Voy a comenzar este video con una historia y una advertencia. Entonces, hace unos dos años, estaba usando unas gafas como estas y me encantaban. Eran Mau y James y eran bastante caras. Así que durante unos buenos seis meses, las usé sin parar todos los días. Pero luego un día fui a una ferretería ya que necesitaba reparar algo. Y coloqué mis gafas en mi camisa mientras estaba en la tienda y según recuerdo luego recogí unas láminas de metal. Entonces, cuando volví a mi carro, me volví a poner mis gafas como si nada. Pero algo nublaba mi campo de visión, así que me las quité y casi pierdo la cabeza cuando me di cuenta de que había rayado las micas sin darme cuenta. Y realmente no hay nada que me moleste más que dañar uno de mis accesorios favoritos por error, especialmente porque hice algo muy estúpido. Rompí una de las primeras reglas para lucir bien con gafas de sol. Y esa regla es cuidar correctamente tus gafas de sol. Y mi error fue que no las puse en su estuche protector. Y es que las tiendas u ópticas te dan estos estuches por una razón. Así que cuida de tus gafas. Y por cierto, si tienes una gran historia sobre cómo rompiste tus gafas, déjamela en los comentarios. Ahora, el siguiente consejo para lucir genial en un par de gafas de sol, es solo comprar gafas o solo usar gafas que verdaderamente te encanten, ya que esto se notará. Por ejemplo, yo compré estas gafas en 2005 y simplemente me encanta cómo se me ven. Y aunque no lo creas, estas son unas gafas muy funcionales. Estas son las gafas que uso cuando salgo a correr o cuando voy a estar en movimiento, ya que son increíblemente ligeras y siempre permanecen en su lugar. Pero el punto aquí es que si te gustan unas gafas, solo cómpralas. Y eso me lleva al siguiente punto. No tengas miedo de gastar una buena cantidad de dinero para obtener las gafas que realmente deseas. Y es que mucha gente se conforma con unas gafas baratas. Y prefieres solo gastar 10 o 20 dólares. Pero cuando gastas más y compras de un fabricante de calidad, en realidad obtienes un mejor producto. Y a menudo también obtienes mejores políticas de devolución. Por ejemplo, yo compré estas gafas en el 2005. Pero hace un par de años se me cayeron cuando estaba cortando el césped y las pisé sin querer. Pero debido a que las compré de un fabricante de calidad, pude contactarme con la empresa y de hecho tenían un programa de reconstrucción. Así que aunque tuve que pagar la mitad del costo original de las gafas, me ahorré dinero y no tuve que buscar otro modelo para reemplazarlas ya que ya no fabrican este modelo en particular. Pero en realidad pudieron reconstruirlas y obtuve otra garantía con ellas. Así que ese tipo de garantías te permiten devolver las gafas para reconstruirlas o si las rayas también pueden reemplazarles las micas. Y en mi opinión eso es mucho mejor que comprar unas gafas baratas a menos que quieras unas gafas desechables para un uso específico. Así que si ese es el caso, compra unas gafas baratas. Y ahora hablemos de los diferentes tipos de gafas que existen. Comenzando con las gafas de sol con espejado. Y el espejado es un tratamiento que básicamente refleja la luz. Por otro lado, también existen las gafas de sol polarizadas. Este tipo de gafas bloquean ciertos tipos de luz y ayudan a reducir el deslumbramiento. Así que son perfectas para conducir, ya que el polarizado en sí te va a permitir ver a través del deslumbramiento. Ahora en cuanto a anteojos con graduación, también existen los anteojos fotocromáticos. Este tipo de anteojos se oscurecen y se convierten en gafas de sol cuando se ponen en contacto con el sol. Y de hecho yo solía tener unos de estos cuando era un adolescente. Y era genial poder salir al sol y de repente tener gafas de sol. Y también te vas a encontrar con gafas de sol con degradado. Estas son un poco más oscuras de la parte superior y a medida que bajas se vuelven más claras. Pero las gafas de sol adecuadas para ti dependerán de tus necesidades. Si quieres algo un poco más discreto yo te recomendaría comprar unas gafas con degradado. Ya que estas son bastante comunes. Pero si quieres algo un poco más ruidoso y que llame la atención, puedes optar por las gafas con espejado. A muchos hombres les gusta este estilo, aunque debes de tener confianza para usarlo. Ahora, ¿qué hay de las gafas de sol polarizadas? Bueno, yo diría que a menos que vayas a estar en un lago o en una zona con nieve o realizando alguna actividad en la que tengas mucha luz reflejada. Realmente no creo que necesites unas gafas como estas. Pero si realmente las quieres, solo asegúrate de comprarlas de un fabricante de renombre. Ya que muchos lugares suelen vender gafas de sol baratas que supuestamente están polarizadas, pero no es así. Y ahora hablemos de la forma o el estilo de las gafas. El estilo aviador tiene una clásica forma de gota de agua, pero también verás gafas de aviador cuadradas. Y lo mismo con las gafas estilo Wayfarer. Algunas son más circulares y otras son más cuadradas. Pero debo de decir que si tienes una cara cuadrada, no te recomiendo usar gafas de sol cuadradas ya que estas solo harán que tu cara se vea aún más cuadrada. Por otro lado, si tienes una cara un poco más redonda, debes tener cuidado con las gafas de sol redondas ya que estas en realidad solo le darán más redondez a tu cara. Así que fíjate en tus facciones y en tus atributos faciales. Si tienes las mejillas grandes y suaves es más probable que tengas una cara más redonda. Por otro lado, si tienes una mandíbula grande y cuadrada, seguramente tienes una cara más rectangular o cuadrada. Pero el punto es que vas a querer un estilo de gafas que realmente equilibre tu rostro. Por ejemplo, estas gafas tienen bordes cuadrados tanto externos como internos y probablemente estos lentes cuadrados se verán mejor en un hombre con una cara redonda. Pero en general debes de asegurarte de usar unas gafas que complementen la forma de tu rostro. Y hay una variedad de diferentes estilos de gafas que sirven para diferentes propósitos, pero en este video me voy a enfocar en los clásicos. Como las gafas tipo Wayfarer, estas han existido por más de 50 años y han aparecido en muchas películas, lo cual las popularizó. Y Bob Dylan también usaba unas Wayfarers. Así que estas eran las gafas más usadas por las estrellas de rock, ya que llamaban la atención sin exagerar y por ende necesitabas tener un poco más de confianza para usarlas. Y es que el grosor y la pesadez del armazón de las Wayfarers es algo que suele llamar más la atención. Y un estilo más popular que las Wayfarers es el de las clásicas gafas de aviador. Y como ya mencioné, la forma de las gafas de aviador puede variar. Pueden ser cuadradas, redondas o en forma de gota de agua. Pero en general estas gafas siempre se ajustan muy bien sobre la nariz cubriendo completamente las cuencas de los ojos. Y estas fueron desarrolladas para proteger los ojos de los pilotos en altitudes elevadas y para cubrir toda el área de la cara. Sin embargo, más allá del propósito original, resultaron en un estilo clásico que se ve bien en casi cualquier hombre. Y si no te gustó ninguna de esas gafas, échale un vistazo a las Clubmasters. Muchos hombres suelen pasarlas por alto porque dicen que les recuerdan a Malcolm X. Pero debo de decir que a él se le veían increíbles. Y en lo personal a mí me encantan estas gafas. Las Clubmasters han existido desde hace muchos años y seguirán existiendo durante muchos años más. Ahora, la siguiente clave para verse bien con gafas de sol es asegurarse de que sean del tamaño correcto. Estas Clubmasters de aquí, por ejemplo, son diferentes a las que acabo de usar y eso es porque son más pequeñas. Además de que las micas tienen una forma ligeramente diferente. Entonces, asegúrate de que tus gafas no te queden demasiado pequeñas. Si sientes que los extremos de las gafas te presionan los lados de la cabeza, significa que son demasiado pequeñas. Y las gafas de sol vienen en una amplia variedad de anchos. Yo siempre me fijo en que los extremos se vean rectos. Ya que eso me ayuda a saber si estoy usando el tamaño correcto de gafas o no. Ahora hablemos de armazones. Probablemente verás armazones hechos de metal color oro o plata. O armazones de acetato. Que básicamente es un plástico más duro y resistente. Y también verás armazones de estilo Karey que están inspirados en los armazones hechos originalmente del caparazón de la tortuga de Karey. Aunque eso es algo que se dejó de hacer hace mucho tiempo. Pero este es un estilo de armazón que me encanta porque es discreto, clásico y bastante versátil. Ahora, cuando se trata de armazones color oro o plata, yo te recomiendo que te fijes en la joyería que ya traes puesta. A mí personalmente me gusta combinar metales en mis atuendos. Pero si realmente te gustan unas gafas doradas en particular y usas joyas de plata, no te preocupes ya que no tiene nada de malo mezclar colores. Y otro color común de gafas es el negro, especialmente en Wayfairers de acetato. Este es un estilo clásico de gafas de sol. Pero nuevamente, verás muchas variaciones de colores como esta de aquí. Estas gafas tienen un café que aparenta ser madera en la parte inferior y negro en la parte superior. Y tal vez yo no te recomendaría este estilo para tu primer par de gafas. Pero si ya tienes otros dos pares de Wayfairers y te encanta este estilo, adelante, compra lo que quieras. Ya que puedes tener diferentes variaciones del mismo estilo de gafas. El siguiente consejo para lucir bien con gafas de sol es mantener las micas limpias. Y es que todos conocemos a una persona que siempre tiene las micas de sus lentes llenas de manchas. Y por alguna razón esa persona también tiende a limpiar sus lentes con su playera. Entonces, evita ser esa persona y no limpies tus gafas con tu playera, ya que aunque no lo puedas ver, vas a causar pequeños rayones en tus micas. En lugar de eso intenta comprar un paño para lentes o joyería. Puedes encontrar este tipo de paños en ópticas joyerías o tiendas departamentales y muchas veces los regalan de gratis. Y los fabricantes de renombre normalmente los incluyen con sus gafas. Estos paños están hechos de un material tejido muy compactado y ligero, que está hecho específicamente para no dañar las micas. El siguiente consejo para lucir bien con gafas es usarlas solo cuando las necesitas. Yo guardo unas gafas en mi camioneta y otras en la camioneta de mi esposa. Y las que guardo en la camioneta de mi esposa son las que más uso, ya que viajamos mucho en familia. Y las guardo en la guantera con una funda protectora. Pero el punto aquí es que siempre guardo unas gafas en mi camioneta, porque cuando conduzco es cuando más las necesito. Además tener un par de gafas de respaldo en mis otros vehículos realmente me facilita las cosas. Porque me es muy importante tener unas gafas de sol para manejar durante el día. Así que si eres alguien que se transporta mucho de un lado a otro, es posible que necesites tener unas gafas en tu oficina y otras en tu casa. Y es que en mi opinión, las gafas de sol son una herramienta. Así que invierte un poco más y compra varios pares de gafas, ya que es importante tener varias gafas guardadas estratégicamente para cuando las necesites. Y como ya mencioné, es muy importante que tengas estuches protectores para guardarlas, para que no termines rayando tus gafas como yo. El siguiente secreto para verse bien con gafas de sol es usarlas con los accesorios de verano adecuados. Y es que las gafas de sol no lo son todo. Debes combinarlas con los accesorios de verano adecuados para poder lucir increíble. Así que en la descripción te dejaré el enlace a un video donde numero los accesorios de verano que todo hombre debería tener.